En este tutorial vamos a explorar las funciones que nos ofrece Scratch en relación a los sonidos. Los sonidos son una característica de cada objeto. En esta ocasión vamos a programar esta situación, que está formada por un escenario, en este caso este fondo, y estos dos objetos, una radio y un parlante. Cada uno de estos objetos tiene sus sonidos asociados. Podemos ver en la pestaña de sonidos que, por ejemplo, el parlante viene con distintas pistas incorporadas y la radio también tiene las suyas, que son diferentes. Por ejemplo, podemos ver la de la radio. Veamos algunas. En cambio las del parlante son otras. Yo siempre pude eliminar las pistas de sonido haciendo clic en el icono que aparece arriba a la derecha. También pude incorporar otras pistas nuevas. Y para esto el programa me ofrece las siguientes opciones. Yo puedo buscar un sonido desde la galería de sonidos de Scratch, que cuenta con un montón de sonidos que están organizados por categorías. Puedo iniciar la reproducción posicionándome en el icono violeta. Incorporemos este. También tengo la posibilidad de incorporar un sonido grabando con el micrófono de mi dispositivo, incorporando un sonido al azar. Por ejemplo, ahí tenemos un sonido nuevo. O cargando un archivo de sonido de mi computadora. El programa también me ofrece algunas funciones para editar estos sonidos. Por ejemplo, podemos ver acá el panel de edición de sonidos, donde yo seleccionando alguna parte o toda la pista, puedo incorporar algunos efectos. Como acelerarlo o hacerlo más lento, subir el volumen, amplificarlo o bajar la intensidad del sonido. Lo puedo silenciar. Puedo aplicar estos dos efectos que sirven para aparecer, es decir, va a ir subiendo el volumen progresivamente o desaparecer, que va a ir bajando el volumen. Puedo invertir el sonido o aplicar un efecto que lo distorsiona llamado robot. Probemos alguno de ellos. También tengo la opción de deshacer haciendo clic en el ícono. Con las opciones de acá arriba, yo puedo copiar también. Por ejemplo, vamos a extender esta pista seleccionándola, copiándola y pegándola. Haciendo que dure más. También puedo seleccionar una parte y copiarla como una nueva pista. Entonces, en este caso, ahora se me agregó un nuevo sonido, que es exactamente esta parte que yo seleccioné acá. Empecemos a programar utilizando los bloques de la categoría sonido. En esta categoría vamos a encontrar dos bloques muy parecidos, pero que funcionan de manera diferente. El primero me indica tocar un sonido hasta que termine. Y el segundo me dice iniciar sonido. Recordemos que cada código es independiente. Es decir, yo en este caso estoy programando sobre el objeto parlante. Por lo tanto, voy a poder iniciar los sonidos que tiene este objeto. Por ejemplo, en la radio me voy a encontrar que voy a poder utilizar los sonidos que le corresponden a este objeto. Entonces, ¿qué tienen estos dos bloques de diferente? Agreguemos un evento. Por ejemplo, hacer clic en la banderita verde. Si yo pongo tocar sonido hasta que termine, esta secuencia de instrucciones no avanzará hasta que llegue el final de esta pista. Por ejemplo, agreguemos otras instrucciones abajo. Por ejemplo, vamos a pedirle a el parlante que desaparezca. Se va a esconder. Y veamos qué pasa. Cuando terminó de reproducirse el sonido, desapareció el parlante. Vamos a volver a poner visible este objeto y ahora le vamos a pedir que al presionar la banderita, inicie el sonido y se esconda. Entonces, podemos ver que el objeto se escondió mientras el sonido seguía reproduciéndose. En la categoría sonido, también vamos a encontrar los bloques para controlar el volumen. Yo puedo subir o bajar el volumen o puedo fijar el volumen en un valor determinado. Probemos. Por ejemplo, programemos al parlante para que al hacer clic en la banderita, inicie su sonido y digamosle con otro evento que cuando haga clic sobre ese objeto, por ejemplo, cambie el sonido por menos 10. Como el número es negativo, lo que significa es que va a bajar el sonido. Reproduce el sonido y ahí yo voy bajando el volumen. Si le ponemos un valor positivo, va a ir aumentando el volumen. Con esta misma lógica voy a utilizar los bloques de efectos. Hay dos efectos que puedo aplicarle al sonido que se está reproduciendo, donde yo puedo aumentar o disminuir proporcionalmente ese efecto o darle un valor determinado. Otro bloque disponible es detener todos los sonidos. Entonces, con este bloque, por ejemplo, si el sonido se está reproduciendo, cuando hago clic, se detendrá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!